que me llegó a buscar el cuarto porque saben que me levanto a las 7 de la mañana y qué pasó no me hace un favor el que prestarme un cachetero lo único que sé yo anoche y que lo vi con mis propios ojos es que ustedes dos en la grama parecían parejas eran las 3 de la mañana y ellos dos estaban ahí juntitos en la grama le dijo este venite te van a tomar la presión porque ayer quedaron todos turulé copa y qué es lo que le dijo hay alguien ahí si está aquí para llegar yo yo se quedó conmigo para que a mí con política no es que el camarada no es hombre 100% de verdad mismo sombrero quiere ser como yo envidioso envidioso es tan decepcionado lo tengo el sapo lo de usted o sea que todos los que vos los que vos dejaba se termina ser marica o sea que vos estás como como vos sos como julio la versión hombre que después de que los que los dejan se terminan no no arruinando como la johanna pero por qué le dije así pero la johanna si vení si no es que ella nada de carne va a killi 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 castigo quiero ver yo papá la última sonrisa del día la última sonrisa me gusta venir a ver la playa eso como que relaja un poquito fíjese pero es mejor venir aquí donde se oye el grande corte ah donde hay más ambiente si usted quiere dormir me voy a estar calladita con él porque solo me dé la mitad del castigo pero ahí viene completo es que aquí killi paga justo por pecadores que yo sepa aunque haya estado callada o haya estado hablando a la hora de pagar y ellos pagan justo por pecadores todos en la cama ajá exacto y eso lo digo killi desde el principio vamos a hacer dos equipos así que lo vamos a elegir ya que van a ser ayudantes de las niñas pero también el equipo perdedor va a sufrir las consecuencias que ya sea caballero y van a ser niñas así de que vamos a hacer los equipos se ríe de vos en tu cara mire 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 dale hijo dame diablo y garza van a ser los capitanes va a elegir elegí a un caballero vaya espérenme hay que ofrecerle un premio al equipo ganador va ok para el equipo ganador minuta gratis para el equipo ganador y el perdedor también tiene que tener algo no porque si saben de que van a perder y no tienen una penitencia tienen algo se van a dejar ganar 25,500 días no cada uno no vaya ya lo vamos a ver que les vamos a poner y traemos para las cositas para aquí dale pues anano te mete el banano vaya hagan una cola detrás de él para que vean vaya así a ese de los hombres la mujer vos los tenés en los grupos no ahorita lo vamos a hacer ok adriálo Julio vení para acá más ah Juan de Julio no no yo sepa esperate que tiene que elegir el capitán no vos seco papel con músculos atrás a sugar todos los gerastros lleva toda la familia este no se llama sapo hoy se llama el peligro al volante es mexicana esperen 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 la mamá ha preguntado a la mexicana como lo vivió de la cabina como lo viviste eso que hizo el sapo ella no vivió nada como lo viviste como lo viviste vivió porque me vivió con todo diga la verdad que sea su sobrino sapo diga te callas gracias te callas me venía diciendo que dice que quiere manejar despacio porque quiere que vos le prendes los micos para cuando se vaya a salir le vino diciendo antes de lo que hizo ajá me lo venía diciendo que no veníamos todavía en la calle de nosotros entonces cuando yo lo vi así va que venía muy agresivo y venía bien rápido y este que pedo dije yo va a ir al mango dije yo si cuando de repente se metió para que vea que ella vio lo que yo vi ah cuando de repente el día así así yo no mames dije yo así nomás cuando ya dijeron ay sapo sapo y yo y te van a regañar camarada así no te lo vi ay 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 le dije yo te van a regañar camarada le dije yo vaya hasta ahí ya no le dije más nada vaya y él dijo ahí venía la mexicana y no sintió nada le dijo no solo le dije te van a regañar lo que pasa es que veníamos atrás yo lo vi es que es muy pegado lo que pasa es que no había quedado chance de decirle algo en el momento ajá del susto quizás pero yo vi hermano y todavía aquí vamos porque te dije no eso son las consecuencias te andas viendo rápido y curioso no esas son las consecuencias de andar todo el tiempo con aquellos volando ahora sí le creo a chiquitín camarada de que vos porque él dije que según que cuando salimos a otro país él quiere manejar todo el tiempo yo le dije mira vos sos muy loco porque si eres loco cuando anda ahí anda al lado yo le digo para ver las callas ahí que las que te querían llevar más personas y andar vosotros yo no le tenía fe el día que le prestó el microbus a la Bessi ahí en Prima pensé que se le iba a dar a este yo le tenía más fe a este que a la Bessi pero ahora veo que ella no ya le prestó a mí también así me traía la chapupa pero es que ella es una cosa que no sepa hacer cambios es otra cosa que venga loca y ella maneja bien nomás que no sabe los cambios como también yo así lo que ando pero lo bueno no pasó nada pero como les digo una cosa es bloquear de que vaya rápido y a la vez te detengas aquí tienen que ver aquí tienen que ver todos tanto de los que mencioné que ya sabemos que tienen un poco de madurez como el nano julio julio loco pero cuando anda gente pues como que medio se contiene vaya pululo después está la joana está nano está el sapo digo el seco está la joana ya dije armando está chele este pay sugar sugar pero no tiene todavía pero pero cabal pero si maneja bien vaya entonces lo que mencioné son los que si ven a este bicho o a la chiclín que van con un montón de gente no yo lo voy a llevar yo lo voy a llevar ellos tienen que decir momento niño pero ahorita no se puede porque lleva un montón de gente y ustedes los demás que no mencioné tienen derecho a hacer una huelga bajarse del carro hasta que se suba alguien con experiencia y madurez a alguien sensato a manejar estoy diciendo lo otro hija así como ahora así como ellos que son aprendidos siento que así como yo lo agarro para mi casa hacer hacer sus cosas personales la cara sucia pero hay quien está dicha nada la familia de ella y mi carrito ese y un solo dio la vuelta el recinto es que no lo grabaron porque ahí se hacía mala la bolada se pasa llevando bien también por ejemplo ah vos dijiste que lo había hecho un solo le dio a siempre nada sino que es un solo también también lo había pasado yo voy a dejar ayuda ya al maguey parece la chiclín parece que se lo quería llevar y todos decíamos que no que no y no qué gran qué gran ofensa que no agarra de otro carro si fue por ese día que se grabé así no aquí en la barra si querés tocar un micróbulo le dije no hay nadie 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 si ay mi mamá hacerlo también yo cuando me va la moto yo le voy aconsejando pero no no así me acuerda es que manejar es chivo porque es chivo no está negando Como la 8 o 9. Pero tampoco de exagerar. O sea, ni en la moto loca con el carro. Pues sí, así que, sapo, mire, yo confío que usted va a aprender las lecciones, papá. Porque tiene las ganas y eso es lo que importa. Solo tiene que bajarle un poco al puro. Bájale un poco. La situación es la hora de que te encuentras con la vuelta, o sea. Y otra cosa, la experiencia, como le digo, se gana. A través de la práctica. Y no busque usted las oportunidades. En este caso, no las busque usted. O sea, no tal vez las oportunidades. No busque usted el peligro. Pues mejor permita que le digan, vaya, dale vos. O sea, no es que necio, necio. Yo lo llevo, yo lo llevo, yo lo llevo. Espera que cuando vean que ya tienes la experiencia, te van a decir, vaya, dale vos, sapo. Llevalo vos. ¿Quién me dijo, sabe, este de aquel día? Y vos puedes manejarme. Y dice, ¿y por qué no agarrar los carros cuando vamos a San Salvador? Bueno, hermano, yo no me mandalo ofreciéndole. Le dije yo. Sí, ¿para qué me va a ofrecer? Y después tengo un error, entonces me van a decir, ¿para qué te ofreciste? Ofresiva, le van a decir después. Es así como el abeciz. Y no lo que le está diciendo después. Él está diciendo que él no se ofrece y no siempre que me va a ofrecido. Ah, pero para todo hay diferentes. En esa vuelta que dio el sapo, también lo que me dio miedo fue que viniera un carro. Yo le digo. Le diera. Le digo yo de que si hubiera venido un trailer jalado ya para acá y otro atrás de él, no hubiera hallado que hacer, quizás hubiera cortado. No, no. ¿Me da cuenta? No, no. ¡Gracias!